Bienvenidos a ambos y el tema que nos interesa fundamentalmente es el avance en materia del tratamiento de residuos. Bueno, comentarles que a ustedes toda la audiencia, el hito más importante que tenemos este año es la puesta en marcha del Centro Ambiental Jujuy. El pasado 18 de enero nos entregaron parcialmente el relleno sanitario que está en las inmediaciones de Palpalá. Y bueno, el plan es empezar a utilizar este relleno sanitario con su puesta en marcha y empezar a recibir y tratar residuos de lo que es área metropolitana. San Salvador de Jujuy, Perico, Yala, San Antonio, en una etapa inicial y progresiva para que se vayan incorporando después el resto de los municipios y comisiones municipales de lo que es área metropolitana. Así que eso es básicamente el hito más importante para este año y bueno, el Centro Ambiental Jujuy es el corazón del sistema integrado de gestión de toda la provincia. Así que bueno, estamos trabajando para eso con mucha expectativa y bueno, de la mano de un refuerzo de equipamiento que está ya desde público conocimiento, esto lo anunció el gobernador en diciembre pasado, de la primera licitación de equipamiento, que bueno, la apertura de ofertas se va a hacer ahora el 18 de febrero, con varios oferentes interesados, con muchas consultas que estuvimos contestándolas hasta el pasado 4 de febrero. Así que bueno, en el primer semestre pensamos recibir esta tanda, esta primera de las tres licitaciones de equipamiento para la primera quincena de mayo y hay parte del equipamiento que es refuerzo logístico para municipios y una parte que viene para el refuerzo de la operación del Centro Ambiental Jujuy. Así que ahí estamos. Ustedes hablaban recién de los trabajos que hacen con municipios, comisiones municipales, por ejemplo cuando vamos a la quebrada, por ahí se escapa algo, esos residuos, bolsas de plástico, lamentablemente los cardones. Es una pena la verdad. Está bueno lo que mencionas en el sentido, nosotros, todo lo que dio origen al proyecto Jilso es la ley 59-54, que establece el plan Pachamá-Matecuido, y los planes que se coordinan con los municipios, es importante destacar la participación de los municipios en todo lo que es el programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, ya que son socios estratégicos cuya participación es vital para el éxito del programa. Nosotros como Ministerio de Ambiente, con la empresa Girsu como corazón de toda la movida, llevamos adelante el proyecto, sin embargo los actores principales son los municipios. Dejando en claro que, bueno, como lo establece la Constitución Provincial y la Ley General del Ambiente, que los residuos en principio son de la gente que los genera, por lo cual la primera responsabilidad de la gestión de los residuos son de los municipios, hasta el punto que luego se transfieren en una cadena de agregado de valor, hasta que llegan a como punto cúlmine o la valorización a través del reciclado o la reutilización, o bien la disposición en el centro chanchillo que hablaba Jorge, está por poner en práctica. ¿Prioridades para estos días, estos meses que tenga Girsu? Básicamente es la puesta en marcha del centro ambiental, ¿no? O sea, básicamente operar un relleno sanitario, que este es el primer relleno sanitario que va a funcionar en la provincia, es como operar una cantera al revés, básicamente. Hay equipo pesado, gente, una coordinación con los municipios que mencionaba. Este año nosotros estamos trabajando con un equipo consultor que lo contrató el Banco Europeo de Inversión, que es el que de alguna forma está haciendo este préstamo para el desarrollo de este proyecto a lo largo de tres años, más un año de monitoreo. Y este año, como hitos en la gestión, tenemos la licitación de lo que sería una estación de transferencia en Libertador, y más para esto, para construirse a partir del último tercio de este año y del próximo año. Y también la licitación de una planta de biogás que va a funcionar en el centro ambiental Jujuy. Entonces, tenemos que trabajar como complemento con estas licitaciones, y en paralelo la puesta en marcha de vuelta, como le comentaba, de lo que es la operación del relleno sanitario, que es vital para que esto empiece a funcionar. Justamente, es vital también que los vecinos colaboren. Justo estaba pensando en eso. Nosotros queremos puntualizar y que la concientización y el cambio de paradigmas culturales en cuanto a la gestión de residuos es de suma importancia para el éxito o fracaso de este proyecto, porque por más obras y equipamiento que uno pueda conseguir, por donaciones o préstamos, si el vecino común, el que saca la basura todos los días, no entiende o no se suma a este cambio de cultura en el que los residuos se empiezan a ver de otra manera, la verdad que el proyecto no va a llegar a buen puerto. Perfecto. ¿Algo más para decir? No, algo que mencionó Pablo, que Jirsu Jujuy Social Estado cogestiona con este actor fundamental que son los municipios, los gobiernos locales, por ley hay un hito importante también, que son estos planes municipales que tienen que desarrollar los municipios, que hay un plazo ahora de vencimiento en febrero, muchos de ellos están trabajando, donde va a estar reflejada la gestión que han llevado hasta el momento, temas de costos y los próximos pasos que van a dar dentro de este gran sistema que abarca a toda la provincia. Y también queríamos mencionar, que Jorge me va a ayudar, estamos llevando adelante un proyecto en conjunto con el Ministerio del Turismo, con las fiestas que se vienen ahora en la quebrada por el carnaval, en donde se han hecho charlas de capacitación a los municipios para ayudarlos, a darle herramientas para recibir la afluencia turística que todos los años, la verdad que hace estragos en cuestiones de turismo, en cuestiones de residuos, porque pasa el carnaval y queda un tendal de residuos que es de muy difícil gestión, por lo cual este año en vistas de eso empezamos con un proyecto para anticiparnos y poder generar herramientas en las comunidades locales para que puedan afrontarlo de alguna manera y que no pase lo de todos los años. Y en ese sentido llamamos también a la comunidad a que se sumen, a que sus residuos, su responsabilidad, cuando lleva el residuo al mojón a ver bajar los diablos en Uquía, cuando vuelvo a mi casa me los llevo conmigo, porque no es lo mismo un residuo tirado en medio de la montaña que un residuo en el tacho del cesto de basura de mi casa.